Tus ojos que contemplo con delicia Tienen el mismo brillo de la aurora Tienen la suavidad de la caricia Y la dulce mirada que enamora Y la dulce mirada que enamora Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me emberezo Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los besos Tus ojos te miran adormecido Tienen la placidez del agua en calma Y muestran en su fondo cristalino La divina pureza de tu alma La divina pureza de tu alma Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me emberezo Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los besos hay Y se llenan de amor cuando los besos Y se llenan de amor cuando lloro Y se llenan de amor cuando lloro Y se llenan de amor cuando lloro Buscaba mi alma con afán tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente tocaba con su labio dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueños me visita desde niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sagra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia yo presenté en el mundo tu existencia y como a Dios sin verte te adoré. Amémonos, mi vieja, en este mundo donde lágrimas tantas se derraman las que vierten, quizás los que se aman, tienen un no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento con la fragancia del Edén perdido Amar, amar es llevar herido con un tardo celeste el corazón Es tocar los tinteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento y ese morir a tus pies de adoración Amar. 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 Cuando se pierde el día Tras de la montaña Y se llena de sombras Y mi soledad Surgen como fantasmas De sus escombros Todos los sueños míos Que no se van Ese camino agreste De la montaña Que tantas veces juntos Se nos vio rey Sabe como se mueren Las esperanzas Porque me ha visto triste Pasar sin ti Caminito que sabes De mis angustias Cuéntale si es que pasa De mi dolor Camino confidente De mis amores Si tú no se lo dices Le diré yo Ese camino agreste De la montaña Que tantas veces juntos Que tantas veces juntos Se nos vio rey Sabe como se mueren Las esperanzas Las esperanzas Porque me ha visto triste Pasar sin ti Caminito que no se mueren Caminito que sabes De mis angustias Cuéntale si es que pasa Caminito que no se mueren Caminito que no se mueren Camino confidente De mis amores Si tú no se lo dices Le diré yo Camino confidente de mis amores Si tú no se lo dices Le diré yo Ayúdeme usted compadre Pa' gritar un viva Chile La tierra de los orzales Y de los rojos copigües Con su cordillera blanca Puchas que es linda mi tierra No hay otra que se le igual Aunque la busquen con vela No hay otra que se le igual Aunque la busquen con vela Chile, Chile mío Cómo te querré Que si por vos me pidieras Mi vida te la daré Chile, Chile lindo Lindo como un sol Aquí me despido, te dejo Eche un copigüe mi corazón Afírmese las espuelas Y eche la manta pa'l lado Y mándese aquí una cueca De esas pa' morir y parao Que canten con las guitarras Hasta los auses llorones Que en Chile no lloran aire Porque hay puros corazones Porque hay puros corazones Que en Chile no lloran aire Porque hay puros corazones Chile, Chile mío Cómo te querré Que si por vos me pidieras La vida te la daré Chile, Chile lindo Lindo, lindo como un sol Aquí mesmito te dejo Eche un copigüe Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado, ¿por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado, si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos, sin aire que lo entretenga Andar y andar los caminos, sin aire que lo entretenga No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar No necesito silencio No necesito silencio No necesito silencio ¿Vale te han visto La disminación